Hola muchachas, hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hablar en la clase de hoy sobre microeconomía. En este caso vamos a charlar sobre un tema que son los mercados de competencia perfecta y cómo se producen equilibrios y desequilibrios en los mercados. Vamos a definir equilibrio en los mercados cuando los planes de los oferentes coinciden con los demandantes. Esto quiere decir que los demandantes pueden adquirir o comprar todos los productos que necesitan para poderse repasar sus necesidades y los oferentes pueden vender todos los productos que han producido o todos los productos que tienen en existencia. Esta situación la podemos graficar en un eje de coordenadas cartesianas en donde vemos que el punto de equilibrio es la intersección entre la curva de demanda y la curva de oferta. En este caso tenemos el punto de equilibrio cuando el precio se encuentra en un nivel de 3 y en el eje de cantidades tenemos 7 toneladas. En este caso para 7 toneladas de tributo. Vamos a analizar ahora las situaciones de desequilibrio que se pueden expresar. La situación de desequilibrio puede ser cuando se produce un excedente de oferta. En este caso las cantidades ofertadas superan a la demandante. En este caso vemos que cuando el precio se encuentra en un nivel de 5 las cantidades ofertadas se encuentran en 8 toneladas y las cantidades demandadas en 4. Se produce obviamente un exceso de oferta de 4 toneladas de tributo. Esto genera que los oferentes deben tomar decisiones. Las decisiones son si quieren vender esas 4 toneladas de excedente es por supuesto bajar el precio y otra de las decisiones que tienen que tomar es disminuir los niveles de producción porque es evidente de que los actuales niveles de producción no se están pudiendo vender en el mercado. Otro de los desequilibrios que se pueden dar es cuando las cantidades demandadas superan a las cantidades ofertadas. En el ejemplo podemos ver que cuando el precio se encuentra en un nivel de 2 las cantidades demandadas son de 10 y las cantidades ofertadas son de 5. Evidentemente existe una escasez de oferta los demandantes no están pudiendo comprar todos los productos que ellos necesitan por lo tanto es evidente que en este tipo de mercados con estos desequilibrios el precio del bien va a tender a subir y los oferentes van a tomar decisiones de incrementar las cantidades producidas al ver que están vendiendo toda su producción y tienen la posibilidad de vender todavía más. Vamos a analizar un cuadro comparativo en donde se producen estos diferentes niveles de exceso, equilibrio y escasez de oferta. Fíjense que cuando el precio se encuentra en un nivel de 8 las cantidades demandadas son 2 toneladas y las ofertadas son de 9. Claramente existe un exceso de oferta de 7 toneladas y lo más probable que ocurra es que el precio del bien tienda a bajar y las cantidades producidas tiendan a disminuir porque el oferente no está pudiendo depender toda su producción. Cuando el precio se encuentra en un nivel de 5 las cantidades demandadas son 4 se han elevado un poco y las cantidades ofertadas son de 8. Existe un exceso de oferta de 4 toneladas por lo que el precio se seguirá bajando y la producción también tenderá a disminuir. Cuando el precio está en un nivel de 3 las cantidades demandadas son 7 y las ofertadas también. Esto genera una situación de equilibrio en el mercado por lo que tanto vamos a tener un precio de equilibrio y una cantidad de oferta de demanda de equilibrio. En cambio, cuando el precio del bien se encuentra en un nivel de 2 las cantidades demandadas son de 10 y las ofertadas son de 5. Existe una escasez de oferta en donde probablemente el precio va a tender a subir y las cantidades producidas también van a tender a subir. Para generalizar, les dejo un trabajo práctico en donde van a tener que graficar en primera instancia la curva de demanda y luego la curva de oferta. Van a tener que determinar gráficamente el punto de equilibrio y luego van a tener que hacer un cuadro comparativo y determinar los diferentes equilibrios momentos de equilibrio y desequilibrio que se pueden dar en este tipo de mercado y las tendencias tanto de los precios como de las cantidades producidas. Bueno, espero que hayan entendido la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase.